Cine Argentino Próximos estrenos Próximos estrenos Hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¡Una fortuna! Fue una noche gloriosa, gané la ruleta, dupliqué las cartas El problema es que papá quedó con algunas lagunas en la memoria Pero había un par que me clavaban los ojos y no me gustaba nada Entonces yo me meto en el bosque y en el medio de unos matorrales dejé el bosque ahí enterradito Acá no hay nada Pero en el mapa figuras desde acá Como esta película que estoy haciendo no trata realmente de lo que pasó en la invasión sino de la memoria de la invasión No voy a usar ni fotos ni videos de la época pero sí tengo que verlo porque es cine ¿Tú crees que algún día se sabrá cuántos muertos hubo aquí? ¡Ay señor! Nadie quiere ahondar mucho en eso porque le puede ocurrir un lamentable accidente, ¿no? El dolor que hubo no habló aquí realmente Fue tan vergonzoso todo Yo creo que es importante que eso salga ¡Acción! 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 Cine Argentino ¡Vamos a vernos! ¡Gracias!